Por mucho me aleje, yo lo sé, pero estoy aquí después de eso hacer, eso hacer, que será de ellos Creí que se fueron, pero no, yo ahora deberé de acabar con cada uno Dos, tres, cuatro Cinco vidas inocentes, que no me sin más Estoy bien, no estaré, siendo que murieron, parte de ellos sigue, los acabaré Estoy bien, no estaré, dentro aquí Remanentes con, desde un alma dentro de algo que cuenta me doy Yo lo sé, al destruirlos, pero sangre no habrá, como ayer No fue lindo, pero lo debía ser, fue por él Cinco vidas que eran mías, no puedo entender Estoy bien, no estaré, me quedo sin tiempo Creo que encontraré un lugar para cuidar Estoy bien, no estaré, dentro aquí Es él, es él, la conocería, donde sea, su figura morada en mi simponía Aquella que soñaba, un demonio silla Recuerda sangrar y gritar y pensar que nadie me escucharía Y por lo que me hizo a mí, deberé morir Los otros quieren, pero no morir Hoy venceremos, si no morir Cinco vidas que tomé, buscándome a tomar Está bien, no estaré, no puedo resistir No creo morir, yo dejo de vivir Estoy bien Estoy bien Mi trampa caí, me rompí cada parte Pero yo siempre voy a regresar Gracias por ver el video